Estamos llegando a la escuela número 25 y número 26, esta nueva administración, donde bueno, estamos hoy en la escuela primaria Olivia Ramírez, en la rehabilitación eléctrica con una inversión de más de 300 mil pesos. ¿Qué se va a hacer? Bueno, pues la 50 metros lineales de cableado y 12 mini split que se estarán instalando en 12 espacios que va a poder contribuir al mejoramiento, pues obviamente de la actividad de la educación aquí en este importante sector. Adicionalmente al Jardín de Niños, DIF, tiene la nivelación de patio y la rehabilitación de volados con 233 metros cuadrados de firme y 46 metros cuadrados de las techumbres, estos de estos volados, donde la inversión son 313 mil 143 pesos. Escuela número 26, que sumada a las 209 escuelas que llevamos en la administración pasada, pues bueno, hoy vamos avanzando para poder llegar a cumplir el ciclo de atender al 100% a todos los planteles educativos públicos de aquí de la localidad, de aquí de Nuevo Laredo, donde bueno, lo hemos venido diciendo ya el reconocimiento estatal y nacional que se tiene de un programa como es este de programa de Escuela Digna y Moderna.